Hola. Hola. Supongo que tú debes ser Patricia, la sobrina de doña Genoveva. Sí, soy yo. Pero acércate. ¿O es que me tienes miedo? No, señora, claro que no. Lo que pasa es que yo la he visto cantar por la televisión y me parece mentira que se esté quedando en esta casa. No es nada raro. Me gusta mucho como canta usted. Y tan pronto salga un disco suyo, le diré a mi tía que me lo compre porque quiero aprenderme todas sus canciones. Te agradezco, Patricia. Yo soy muy amiga de sus sobrinos, los gemelos. Estudio en el mismo curso con ellos. Patricia, ¿te puedo pedir un favor? Si te ves con ellos, no les digas que estoy aquí. Al menos no por ahora. Descuide. No le diré nada. Además, ellos no van a estar asistiendo al colegio porque los tienen encerrados en la casa. ¿Quién sabe si los dejarán regresar? Ya veo. ¿Yo también le podría pedir un favor? Sí, claro. ¿Me regaló un autógrafo? Te regaló algo más. Un beso y un abrazo muy cariñoso. El mismo abrazo y beso que me gustaría darle a mis sobrinos. Porque me hace mucha falta verlos. Porque los quiero mucho. Y porque en este momento estoy muy preocupada por ellos. Muy preocupada. Lo estuve discutiendo hace un momento con Alicia y también con el señor Briñón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!